Me dejaron y quedé solito, solito Iba solo hacia la meta, ya no iba a ganar Resulta que me encontré a lo más bonito Me pasé pa' su camino y la voy a amar Cielo llora para que tus lágrimas rieguen tu pecho Una semilla está dentro, tiene que germinar Ya eres otra que se adueña de todos mis pensamientos Y me tienes tan contento, no quiero que haya un final ¿Cómo puedes negar tus besos? ¿Cómo puedes sembrar la duda? ¿Cómo podré decir que es cierto, que eres mi fortuna? La noche te dirá no miento y de testigo está la luna Y un barrio que no está despierto y sabe de mi lucha Hay que ver, hay que ver tus ojos Hay que oír, hay que oír tu nombre ahí Dime si he de entregarte todo Dime si corremos amores Dime si he de entregarte todo Dime si corremos amores Dime si corremos amores Hoy tengo en mi corazón Tu nombre grabado Pongo mi mundo a tus pies Pa' que hagas de mí Para que empañarte un lado sin ti Yo creo que se ha logrado Está bien, no soy un santo Yo me corrijo por ti No ves gente más te piense cuando más te estoy amando Y esto te estoy demostrando Para que confies en mí ¿Cómo puedes negar tus besos? ¿Cómo puedes sembrar la duda? ¿Cómo podré decir que es cierto, que eres mi fortuna? Hay que ver, hay que ver tus ojos Hay que oír, hay que oír tu nombre ahí Dime si he de entregarte todo Dime si corremos amores Dime si he de entregarte todo Dime si corremos amores Hay que ver, hay que ver tus ojos Hay que oír, hay que oír tu nombre ahí, dime si he de entregarte todo Dime si cogemos amores, dime si he de entregarte todo